Scribitoilet 69 parte 1 Scribitoilet 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 y Michael le tira un a Michael la referencia a Michael Jackson con el gordito no pueden pasar esa compuerta, ¿por qué? ¿por qué no pueden pasar esa compuerta? ¿no pueden pasar esa compuerta? ¿por qué? y siguen, allá se ve una luga amarilla siguen adentro de la base de los Scribidi Toilet